Y un poquito más de recorrido, si nos seguimos escapando, que es algo que a todos nos gusta por ahí un fin de semana para cortar con tanta rutina. Nos vamos a ir ahora para Jesús María y les vamos a presentar lo que es el hotel La Cabaña de Tío Juan de la mano de Adriana Taglaferri, una de sus dueñas que siempre nos recibe de una manera excelente, con una comida exquisita además que ustedes pueden comer en el mismo hotel. Fíjate con todo lo que te esperan. Adri, se viene el Día de la Madre, ¿qué es lo que nos propones? Bueno, qué lindo, porque le quiero decir a todos los clientes del hotel y a los seguidores que tenemos, que estén muy atentos a las redes nuestras porque estamos siempre con alguna sorpresita, que es solo cuestión de participar, al margen de que vamos a tener una promoción buena para ese fin de semana con importantes descuentos que se van a poder consultar en el mostrador por teléfono. Seguramente el premio va a ser una cena, como hemos hecho otras veces, o un almuerzo en el restaurante nuestro. Hoy me llevé una sorpresa tan linda. Entré a una habitación, la miré, me gustó, pero salí en otra y vi totalmente distinto. ¿Por qué se debe esa variedad que puedo encontrar en el hotel? Ay, qué lindo que me lo digas así en ese tono, porque es un tema que reitero permanentemente, porque es el origen de este hotel. Este hotel tiene un origen que fue, siempre lo digo, construido en etapas, entonces cada etapa es una determinada cantidad de habitaciones. Entonces, cada una respondían a un momento y por eso son diferentes. Y a raíz de eso, a través del tiempo, por supuesto, las hemos ido acomodando y hemos logrado armar habitaciones para distintas necesidades. Nosotros tenemos, aparte de las dobles, las estándares superiores, que digamos esas están muy parecidas a cualquier habitación en cualquier hotel, tenemos los departamentos, las habitaciones cuádruples, que están realmente hechas acá para compartir en familia o en grupos y que son muy solicitadas, porque acá este hotel tiene mucho viajero de familia que va para el norte o que va para el sur y quieren dormir con los chicos cerca o al lado y tenemos esa opción. Y aparte, esa opción es más económica que, por ejemplo, dos habitaciones dobles o tres habitaciones dobles cuando se pueden ubicar en un departamento. Nosotros le decimos departamentos, pero quiero dejar claro porque mucha gente piensa que un departamento tiene una kitchen. No, esto en realidad no tiene una kitchen. Nosotros tenemos el restaurante acá para ofrecerle a la gente, tenemos el buffet, tenemos el desayuno incluido en las habitaciones. Entonces es un departamento de dos habitaciones compartidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!